Hola, soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el sistema operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hola Simón, ¿en dónde te encuentras hoy? Hola, hola. Hola Diana, ¿cómo estás? Disculpa que no te había contestado. Lo que pasa es que estaba concentrado viendo el trailer de un videojuego. ¿Cuál videojuego? Sí, uno buenísimo, desarrollado por Pinju Games Studio. ¡Excelente! Ellos te van a enseñar sobre estas aplicaciones que son una de las más importantes en la industria del entretenimiento. ¿Y has investigado su trabajo? Pues precisamente estaba viendo una de sus producciones, entre cuentos. Pero bueno, que sean mejor ellos los que nos cuenten cómo desarrollaron este juego, ¿te parece? Mira, aquí me están hablando. Bueno, pero primero debo encontrar esta dirección. ¡Ya nos vemos! Mientras Simón se encuentra con nuestro invitado, quédense con nosotros para conocer el boletín trimestral. El Ministerio TIC reveló que en 2020 Colombia rompió récords en conexiones. ¡Veamos! Tenemos muy buenas noticias desde el punto de vista de conectividad. Este gobierno ha invertido más de 3 billones de pesos y para eso quiero dar 5 conclusiones importantes. La primera, en el 2020 se lograron más de 800 mil nuevos accesos fijos en el país. Eso quiere decir que en los últimos 7 años fue el mayor aumento. El 37,5% de las conexiones de internet fijo se deben a programas de hogares conectados, subsidiados por el Gobierno Nacional. En los últimos 2 años se ha triplicado la velocidad promedio de descarga, pasando de 9 megabits a 34 megabits. Ahora en el 2020 hemos podido llegar a 1,421 centros poblados con las antenas 4G. Y por último hay que destacar una cifra en Colombia muy importante, 67 millones de líneas telefónicas móviles. En prepago tenemos 53 millones de líneas y en pospago aproximadamente 15 millones. Ahora, ¿qué es lo bueno de la última subasta donde entró un nuevo operador? Los precios van a ser mucho más competitivos y muchos ciudadanos se van a dar cuenta que de pronto tener una línea pospago sale mucho más rentable que una línea prepago. O sea que estos cambios los vamos a empezar a ver a medida que se vayan desplegando la nueva infraestructura, los precios se hagan más competitivos y los ciudadanos tengan mejores beneficios. Este es el ministerio más social que tiene el Gobierno del presidente Iván Duque. Y recuerden que hoy estamos generando oportunidades digitales para todos. Música El Centro Digital es muy importante porque es muy gratuito, me permite crear mis pistas y hacerme reconocer a nivel nacional. Las capacitaciones que he recibido por parte del Ministerio TICS han sido como grabar música, cómo editar videos, inclusive cómo hacer parte, uso de este gran elemento que es hacer música en mi etnia que es el Cicuán. La conectividad es muy importante en esta parte de la región, ya que estamos muy alejados de la capital y nos permite acercarnos más a nuestros amigos, inclusive a la familia, por medio de un clic. ¿Qué queremos invitar a que utilicen los centros digitales? Porque son totalmente gratuitos. Yo soy de negociar a la comunidad. Y así aprendemos de las nuevas tecnologías. Hoy, en Un Minuto para TICS, traemos la historia de Higuera Estudios, beneficiario de la convocatoria Retos 4.0, una iniciativa con la que desafiamos a empresarios de la industria TI y presentamos soluciones tecnológicas a problemas reales. John nos cuenta cómo crearon dos simuladores 3G para capacitar a personas en reanimación y manejo de incendios. Consistía en la creación de una plataforma web que interconectara servicios para la capacitación, entrenamiento y certificación en dos temáticas de la seguridad y salud en el trabajo. Ejercicio de procedimiento RCP, reanimación cardiopulmonar, y en el entrenamiento del correcto uso de extintores de incendios para el control de fuego. Para la creación de los simuladores, se trabajó con tecnologías de IoT, Internet de las Cosas, creando dispositivos específicos para el proceso de reanimación y para el proceso de entrenamiento con extintores. Al igual que dispositivos de realidad virtual, como son el Oculus Quest 2, para sumergir a los usuarios dentro de una experiencia virtual donde pudieran entrenarse y verse más inmersos en la experiencia de atacar y combatir el fuego o reaccionar a una situación donde deba hacer uso del procedimiento de RCP. El Ministerio de TIC nos permite con esta convocatoria no solo mejorar nuestras tecnologías al interior de la compañía, sino la creación de productos de talla internacional. Tú también te puedes beneficiar. Hasta el 19 de mayo estarán abiertas la convocatoria Retos 4.0, dirigidas a las empresas de industria de TI. Así que hoy tienes una gran oportunidad. La iniciativa de Hogares Conectados me parece muy buena, debido a que nos ayuda a estar conectados, unidos, por decirlo así, con un solo clic. Ya que es a bajo costo, es muy eficiente y me ayuda en mi proceso educativo por medio de la plataforma Teams. A través de Hogares Conectados del Ministerio de las TIC se nos ha hecho mucho más fácil el emprendimiento, debido a que es una buena señal, es estable y tiene un costo muy económico que puede ser asequible para cualquier estrato 1 y 2. El emprendimiento de Hogares Conectados empezó por la necesidad de ayudar a mi mamá, por tener otra entrada económica para la casa, por comenzar algo propio, un proyecto para mí. Las ventas online en este periodo de COVID, esta pandemia, nos ha servido porque se han realizado los pedidos de muchas de una forma más ágil y efectiva. Las plataformas digitales nos han beneficiado porque hacen más efectivas las ventas, ya que nos encuentran en Instagram, Facebook y WhatsApp. Pueden ir a recoger si quieren. Invito a la población guajira a que se vincule a este programa Hogares Conectados que nos ofrece el Ministerio de las TIC, puesto que nos sirve a toda la población para estar conectado a desarrollar nuestros quehaceres diarios. Quiero invitar a toda la juventud a que le dé un sí a los programas del gobierno para que se arriesguen y tomen la iniciativa de hacer su propio negocio digital. Desde Rihuacha, la Guajira, estamos conectados con la tecnología. ¿Qué va, John? ¿Cómo va a todos? Gracias por recibirme aquí en Cartagena. Por fin nos encontramos. Bienvenido a Mastica, el 4.0. Le presento a Diana. Hola, Diana. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, John. Qué bueno saber que hoy vamos a conocer acerca de este oficio, que ha tenido un crecimiento exponencial en Colombia. Cada vez son más las empresas que se unen al reto de desarrollar videojuegos. Bueno, pero para empezar yo sí quiero saber algo. ¿Cómo nació Binyu Games? Bueno, Simón, si quieres vamos yendo al estudio y te voy contando. Dale, de una vamos. Bueno, Simón, yo quiero contarte que nosotros nacimos de un grupo de jóvenes que nos reuníamos todos los viernes a jugar videojuegos en las tardes, después de la universidad. Resulta que encontramos que en la actualidad, en la ciudad de Cartagena, no había ninguna empresa que estuviera explotando este mercado. Entonces decidimos emprender. Oiga, pero se lanzaban al charco muy bien, además con una idea como la de entre cuentos. Y bueno, otros productos más. Pero estaba viendo este tráiler y me llamó mucho la atención. ¿Cómo nació esto? Bueno, vimos la oportunidad de presentarlos a la convocatoria del Mintic y hicimos una jornada de edición donde salieron muchos videojuegos, pero esa fue como que la apuesta ganadora y decidimos apostar por eso. Oiga, eso está buenísimo, ¿no, Diana? Crea Digital es una iniciativa del Mintic y Min Cultura que nació en 2012 y celebra su décima edición consolidándose como el semillero de contenidos digitales, culturales y educativos más importante del país. ¡Súper! Además, esto ayuda muchísimo a la promoción y a la producción de contenidos regionales y culturales en nuestro país. Así es, Simón. De hecho, en 2020, con la apertura de la categoría Pertenencia, Étnica y Realización, se logró beneficiar proyectos de regiones que no habían participado antes como San Andrés, Tolima y César. Y a propósito de eso, Entre Cuentos, que es uno de sus videojuegos que fue financiado por Crea Digital, es algo maravilloso. Háblenos un poquito de ese videojuego. Bueno, Entre Cuentos está basado en una de las historias de Rafael Pombo, de Renacuajo. Aquí lo que hicimos fue inventar una historia en la cual todos los personajes están secuestrados por un personaje que se llama El Coleccionista. Y hay un personaje principal que se llama Artur que tiene la función de rescatarlos. Oiga, está buenísimo. Yo, mejor dicho, ya quiero ser desarrollador de videojuegos. ¿Qué necesito para hacerlo? Más que todo, necesitas un buen equipo para desarrollar y tienes que tener conocimientos artísticos de composición de arte y programación. Bueno, yo ya tengo un poquito de calor. ¿Será que nos demoramos en llegar al estudio? No, Simón, ya casi. Ya, bueno, vamos, vamos. Antes de ver cómo Simón aprende sobre desarrollo de videojuegos, sigamos conociendo más casos de éxito del programa Vende Digital, que busca apoyar a empresarios, comerciantes o emprendedores implementando canales digitales para que puedan vender en línea. Natural Love empezó solo con una idea, sin un centavo, sin contactos, sin influencias. Me ayudó mucho el curso porque aprendí muchas cosas y cómo hacer crecer mi emprendimiento y no dejarlo caer. Pude mejorar muchas cosas con respecto a grabar videos, hacer los reels, cómo presentar mis productos a una plataforma virtual, cómo hacer una página web, cómo formalizarla legalmente para que todo el sector económico la conozca. Vivíamos en el campo. Cuando se presentó estos hechos de violencia empezamos a salir. Perdimos a muchos familiares. Duramos más de 10 años sin poder ir a ver a nuestros familiares, a los que quedaron por allá. Empezamos en pandemia a trabajar con ellos porque se puso todo muy difícil. Y esto es una manera de poder salir, de poder tener algo de sustento, hacerlo más grande, que podamos tener más... O sea, más personas que nos compren, pues nos va a ir mucho mejor y nos vamos a poder sostener. Hola, buenas tardes. Mil gracias por recibir mi pedido. Estoy súper contenta con mi cajita saludable. Anímense, que sí se puede. Y sé que ustedes también lo pueden hacer. ¿Qué es un avatar? Es una persona que se especializa en la práctica profesional de videojuegos. Puede ganar dinero y crear una comunidad de seguidores para compartir sus experiencias. Es el término para definir aquellas personas apasionadas por la tecnología y el Internet que utilizan su conocimiento como forma de expresión y estilo de vida. Es una representación gráfica que utilizan los usuarios para identificarse en diferentes entornos digitales como videojuegos, foros de discusión o en las redes sociales. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? La experiencia de participar en la misión TIC 2022 para mí ha sido nueva. Las expectativas con este programa de misión TIC 2022 es adquirir el conocimiento y mediante ello aportar a nuestro departamento del Bichada. Ha sido muy buena porque me están dando las herramientas, el conocimiento para aprender y eso me parece un programa muy bueno. Mis metas como programador es mejorar los ingresos para mejorar la calidad de vida tanto de mis hijas como la mía. Finalizar este proceso con éxito para fortalecer mis conocimientos y ayudar a la región. Y totalmente gratuito, o sea, es un programa muy bueno. Las habilidades que se requieren para poder programar son el trabajo en equipo, la actitud, saber cómo comunicarse, que es muy importante a la hora de programar. La apuesta del Gobierno Nacional para mejorar las habilidades de programación de los colombianos me parece magnífica, sobre todo porque ha incluido a regiones apartadas del país, como lo es el departamento del Bichada. A los jóvenes y a la comunidad en general que piensan ingresar a este mundo de la programación, yo les diría que les sigan apostando al estudio, les sigan apostando al conocimiento, a querer aprender cada día más. Muchas gracias por hacer estos programas para los jóvenes, los cuales me han servido mucho y nos van a servir muchísimo para el futuro. ¿Qué es un avatar? Esta representación gráfica se convierte en la cara del usuario en el mundo digital y puede ser una fotografía, un dibujo artístico o una figura tridimensional. Los avatares son utilizados especialmente en el campo de los videojuegos para identificar a cada uno de los gamers y su representación varía según las preferencias del usuario y las opciones que ofrezca el juego. Con el avance de la tecnología, los videojuegos permiten que la experiencia sea cada vez más real, hasta inclusive tener una representación tridimensional muy parecida a las mismas personas. Listo, ahora sí empezó esto. Yo veo aquí un montón de números, de datos, de códigos, el tráiler. Uy, pero me da sustico. Bueno, Simón, no te preocupes. Antes que nada, tienes que tener en cuenta que antes del proceso lógico y desarrollo hay mucho tiempo detrás de dedicación, tiempo y estudio. Según mis datos, el impacto de los videojuegos se ha convertido en un objeto de estudio. Tienen beneficios como la estimulación del aprendizaje de un segundo idioma, favorecen el pensamiento crítico y la capacidad de estrategia y liderazgo en los usuarios. Sí, Diana, tienes toda la razón. Los videojuegos en el componente educativo se ha demostrado que son muy efectivos a la hora de transmitir un conocimiento o enseñanza, por lo cual esto se ha convertido en un objeto de estudio por muchas entidades científicas, dado que se ha demostrado que para transmitir conocimientos son súper efectivos. Entonces, muchas entidades como universidades o colegios lo están implementando en sus modelos de aprendizaje. Buenísimo, diría uno que es solo entretenimiento y ocio, pero hay muchísimo más. Yo estoy que me aprendo ya. De una, ¿estás listo? De una. Bueno, aquí hay un código, pero es que esto está súper enredado. No te preocupes, mira, acá este código lo que quiere decir es que... Si Simón quisiera dedicarse a ser un desarrollador de videojuegos, ¿qué debería estudiar? Primero que todo debe elegir en qué área especializarse. Está la parte artística y la parte de programación. En la parte artística podría estudiar producción multimedia y en la parte de programación podría estudiar ingeniería de sistemas. Oiga, eso está genial, pero con toda esa información que usted me acaba de dar, a mí me asalta una duda y es, ¿cuántas horas hay que dedicarse para sacar adelante un proyecto como este, un gran videojuego? Bueno, más que tiempo, es la disciplina de dedicación que tú le pongas al desarrollo de tu videojuego. Un videojuego como tal, como este, puede tomar de tiempo de desarrollo seis meses, un año, dos años. Simón, ¿aprendiste algo? Sí, Diana, mira, aquí puedes ver el resultado de lo que estuvimos haciendo con Simón. Mira, Diana, son mis primeros trazos. ¿Qué tal te parece? ¡Fantástico! Seguramente con mucha práctica y horas de dedicación serás un desarrollador de alto nivel como John. Bueno, pero ahí voy, ya lo dijo John, esto requiere de muchísima disciplina y por supuesto de mucha práctica para ser un gran desarrollador de videojuegos. Pues hoy aprendí demasiado, le agradezco muchísimo y siempre bienvenidos a Mastica 4.0. Y espero que esto le sirva de inspiración a muchísimos jóvenes para que de pronto puedan ser buenos desarrolladores de videojuegos como lo hacen en Binju Games. Bien, Diana, y a ti, muchas gracias por la invitación. Gracias, John. Nos vemos en una próxima ocasión. Y ustedes no se vayan, los invito a seguir conociendo los procesos y programas adelantados desde el Ministerio TIC en torno a su compromiso de activar los medios de comunicación y otros canales digitales. Las tecnologías están impulsando la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todas las regiones del país. Por eso, abrimos Tutotic, un programa con el que los estudiantes de cualquier colegio podrán reforzar y mejorar los temas de ciencias, matemáticas, lenguaje, todo esto de manera completamente gratuito. Hola, profe, tengo una pregunta que tú me puedes ayudar a resolver, porque dice que las formas bellas están hechas con matemáticas. Puede que parezcan difíciles, pero es importante aprender las matemáticas porque ellas se encuentran en todas partes, hasta en la naturaleza, en el cuerpo y en el arte. Mi invitación a que los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los directivos de colegio puedan conocer de este proyecto y puedan sumarse también a esta iniciativa que nos permite a todos apostar por el futuro y apostar por la esperanza. Qué bueno tener estas clases que complementan lo que veo en el colegio. Si quieres divertirte y aprender con nuestras masterclass, tutorías virtuales y uso de las plataformas para agendar tus citas, conéctate con Tutotic y aquí podrás fortalecer lo que aprendes en el colegio. Solamente métete a la página web de tutotic.go.co y solicita tu tutoría. Desde el Ministerio TIC seguiremos revolucionando la educación con más tecnología. Y recuerden que este Ministerio reactiva, comunica y conecta. Cinco consejos para prevenir el ciberacoso. Evita aceptar solicitudes de amistad de personas que no conoces. En ocasiones, los acosadores usan perfiles falsos para acercarse y ganar tu confianza, por lo que es mejor ignorar una solicitud que ganarte un problema. Utiliza contraseñas seguras y no las compartas con todos tus amigos. Al dar a conocer tus claves, corres el riesgo de que la información que tienes en el celular o computador sea vista por muchas personas y, entre ellas, alguien que quiera lastimarte. Ten cuidado con las conversaciones que tienes en línea. Revelar información íntima o entrar en detalles innecesarios podrían exponerte a burlas o a que las personas utilicen lo que has dicho para lastimarte. Mantente al día con la configuración de privacidad de tus redes sociales y, en caso de ser necesario, bloquea a las personas que te están agrediendo. También, guarda evidencias de los mensajes para usarlos como prueba en caso de denuncia. Cuenta con tus padres o un adulto de confianza si eres víctima de ciberacoso. La orientación que puedan brindarte es fundamental para que no te sientas sola o solo y te ayuden a tomar la mejor decisión. Informa cualquier acto de ciberacoso en la página teprotejo.org o en kayvirtual.policia.gob.com Vamos a iniciar nuestras clases de yoga. Yoga de la Sierra es un taller donde tú puedes aprender a manejar tus emociones, tus sentimientos, a estar en paz, expresar el amor y tener una mejor vida. Lo que más me gustó de Deporting Mujer fue el enfoque de lograr que las mujeres logren desarrollar estas habilidades tecnológicas, que logren perderle el miedo a conocer la tecnología y logren plasmar sus ideas en todas las redes sociales, que se hagan conocer, que muestren todas sus habilidades y todo lo bonito que pueden hacer. La tecnología es una gran ayuda. A mí, por ejemplo, en mi curso de yoga, que me ha ayudado a dejar el estrés a un lado, me ha ayudado bastante con mi salud y además también a aprovechar el tiempo libre. Por eso les invito a que también manejemos las redes sociales y por eso debemos utilizar la tecnología con conciencia y con responsabilidad. Recuerden que practicar yoga y meditación nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, a estar en paz, a vivir mejor, a estar en contacto con la naturaleza. Namasté. Simón, ¿y cómo te sentiste con esta nueva experiencia? Diana, fue maravilloso, pero también muy difícil. Realmente no sabes lo complicado de esta tarea hasta que estás en los zapatos de un desarrollador de videojuegos. Realmente toda mi admiración para ellos, pero fue fantástico. Así es, Simón. Los proyectos que emprenden estas empresas como Video Games son posibles gracias a convocatorias como Crea Digital del Ministerio TIC. Y a ustedes que nos ven, queremos saber lo que piensan, sugerencias o tal vez temas que quieran tener para nuestros próximos programas. Participen con el numeral MASTIC 4.0 a través de nuestras redes sociales. Y si ustedes se perdieron alguno de nuestros programas o quieren repetírselo, pueden ir ya mismo a nuestro micrositio. Ahí está el link. Y a quienes manejan muchísimo mejor la tecnología, aquí hay un código QR que pueden escanear y que los llevará directamente a nuestro sitio. Simón, ¿qué te gustaría hacer en el próximo capítulo? Pues la verdad me suena mucho a eso de ser profe de Tutotic. ¿Y a ti qué te suena? Yo sigo queriendo que explores el universo de un científico de datos. Pues la verdad es que cualquiera de las dos es increíble. En nuestras redes les vamos a dejar las piezas para ver qué vamos a hacer en el próximo programa. Esto es MASTIC 4.0. 加en micro advisory, por ejemplo, se va a explicar en el próximo programa.